¡Arregla tu muñeca! Yo voy a ocupar fieltro negro porque es un poco más rígido, porque como vamos a hacer un moñito para que no sea así, se desmaye el moñito, si no esté bonito. Unas perlitas blancas yo voy a ocupar, ustedes elijan la que a ustedes les guste, aguja y hilo del color de la tela, pues unas tijeras, cinta métrica y hay algo con que marcar la tela, eso es todo. Y pues bueno, solo hay que medir esto a mil cientos centímetros para marcar. Y de largo yo lo voy a querer, así como de 15 centímetros. 15 centímetros de largo yo lo voy a querer. Entonces nada más aquí, vamos a hacer como un triángulo. Ahí está, un triángulo. Y cortamos. Puse doble la tela de ojo, esta doble la del fieltro. Y así queda. Chin, chin. Ahora, vamos a cortar. Así. Y vamos a hacer una pequeña abertura, así. Yo creo de 7 centímetros. Cortamos atrás para que pueda caber la muñeca. Y vamos a coser alrededor. Y dejamos como un centímetro para los brazos. Un centímetro para los brazos. Vamos a coser. Y pues vamos a coser a partir de un centímetro, aquí para las manitas. Y acá arriba también, bueno, cuando terminemos de coser todo esto, también acá arriba nada más le cosemos un centímetro de cada lado, así. Y así. Bueno, ya ven como tejí el pequeño orificio para sus manitas. Y aquí ya terminé de coser la parte de arriba. Recuerden hacerle la abertura de atrás, eh. En mi caso son 7.5 centímetros para que quepa la muñeca. Voy a hacerle un pequeño nudo. Para que no se des cosa. Y ahora vamos a cortar una línea de tela. Una pequeña línea de tela. Yo la voy a hacer un poco ancha. Muevanla del ancho que ustedes quieran. Ahorita mido más o menos mi línea. Ahí está mi línea de tela. Ahorita la vamos a recortar. Que hagamos el moñito y nos quede bonito. Yo recorté mi línea de 2 centímetros. 2 centímetros. Y de largo. 26 centímetros. Pero pues. Ahorita van a saber para qué. Agarramos y hacemos un moñito. Y de ahí nada más le cortamos como el exceso de la telita de. Como las. Estos listones que le colgan al moñito. Si no les gustan muy largos. Como ustedes vean. Ya vieron que bonito mi moñito. En este caso a mi me lateo así. Entonces por eso les di las medidas. Por si les late así igual. Pues ahí lo hagan. Pero así está. Entonces este moñito. Hay que pegarlo aquí. Ay me encanta. Entonces por la parte de atrás. Muy cuidadosamente. Por la parte de acá atrás. Ay. Tienes mamotitas. Pegamos el moñito. Ay. Y listo. Ya que le colocamos el moño. Pues ahora sí entran las perlitas. Y le ponemos perlitas al moño. Pónganse donde ustedes quieran. Yo se las voy a poner así en medio. Las dos. Otra por acá. 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 Pues yo creo que ya estuvo de perlitas. Moñito perlitas. Ojalá sí se aprecie bien el moñito. Porque me gustó como me quedó. Y pues le voy a poner unas perlitas. Aquí una línea de perlitas. Aquí para simular. Una bolsita. Unas bolsitas. Entonces yo creo que como cuatro de cada lado van a ser. Unas bolsitas. Y tarán. Ay, me encantó. Su vestido. Y sus bolsitas. Oh, me encanta mi vestido. Me fascina. Y sus bolsitas. Y sus bolsitas. Oh, me encantó. Y sus bolsitas. Y sus bolsitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos hasta el próximo video y recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Muchos besitos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.